Mi buen corazón, yo quiero sentir que Te vuelves en el amor Si siempre te han hecho amor Mi buen corazón, tú eres petición Mi arrastro siempre ha ido a tu amor Mi malo señor amor Si siempre te han hecho amor Mi buen corazón, tú eres petición Mi buen corazón, tú eres petición Mi buen corazón, tú eres petición No sé si me llegas a la vez, ¿por qué te esperas? Venas, siempre venas, encontré el amor y su amor no sabe dónde estás. Venas, siempre venas, nunca sé, que es mejor para los dos que yo no quiero. Venas, siempre venas, nunca sé, que es mejor para los dos que yo no quiero. Venas, siempre venas, nunca sé, que es mejor para los dos que yo no quiero. Venas, siempre venas, nunca sé, que es mejor para los dos que yo no quiero. Venas, siempre venas.